i no creo que le quede mucho juego puede ser mejor un título 4 o 5 horas dos juegos tienen que ser cortos porque si no necesitan un presupuesto y encima no le han puesto una mecánica que lo atrase un poco pues ahora os parecen que estamos en stargate tengo objetos cósmicos vale dónde estamos ahora aquí creo que hay cosas chungas aquí ya parece que la muerte podría más fuerte como la aventura gráfica de lucas games habrá muerte o no la libreta con la libreta acabo de bajar por un portal diferente y aunque la experiencia no es dolorosa nada se siente bien durante unos minutos una vez que termina siento un dolor sordo en el estómago puedo sentir la presión de mi traje contra la piel que está muy sensible y una sensación de entumecimiento en la punta de mis dedos espero que está fuera la última vez que tengo que viajar por una de estas cosas una vez más el entorno es muy diferente al principio sospeche que los portales me transportaban por grandes distancias sin embargo he visto las extrañas un par de veces y por lo que puedo decir estamos en la misma ubicación general en el espacio la composición química de las rocas tampoco sufre grandes variaciones de un lugar a otro según puedo afirmar estos portales parecen transportarnos alrededor del mismo cuerpo planetario por supuesto no estoy completamente seguro de dónde exactamente está este planeta de la galaxia si no os haban no digan nada tanto escribir papelitos y soltarlos como si hacerme leerlos a mi tonto científico tonto lo que estamos en japón japonais es una pago no sé lo que es eso no lo sé por qué lo digo por qué a mí me da igual no soy un científico de la NASA este camino habrá aquí cerveza cerveza los pantanos de la tierra durante la era paleozoica los depósitos de carbón están llenos de millones de fósiles de plantas aunque es notable que ninguna de ellas tenía flores eso significa que no hay flores ni árboles de hojas caducan ni siquiera una sola prima de hierba porque bueno estas formas de plantas simplemente no habían evolucionado sino hasta la época de los dinosaurios así que no existían cuando se formaron los lechos de carbón eso es así yo creo que había antes no los dinosaurios flores de hojas caducan antes de los dinosaurios por favor por favor no me toquen no me toquen el alma el gigante ese me había sorprendido el gigante verde el de los espárragos os imaginéis que vais por la calle y sale un gigante verde un gigante el de los espárragos va a pegaros con el espárragos encontrar la salida del pantano a ver hay algún caminillo así un globo no porque lo único que hacemos es intentar escapar todo rato salir de los sitios encontrar pedacitos de la historia un globo estrandín ya de estrandín si tenía la mecánica globo instaurada a ver espérate hasta ahí puedo volar aquí es solo avanzar la historia la de estrandín es solamente llamar paquete o así eso así a ver libreta activar los nodos ay coño perdona dana coño que se pone en el lado derecho donde yo pongo el pie se pone ahí y me da un mordiquito un mordiquito es que le dejo gordo del pie si ah hace como tener la boca tan chica no me hace daño pues si ya y sale a cabeza que espacio más grande como puedo yo activar el nodo a ver aquí hay marco del triunfo ecologico ya ves que hay por aquí no debería entrar eh parece que hay pintuza increíble rastro óseo del formidable anfibio que vivió antes de la época de latinosaurial la cabeza de esta inusual criatura tenía forma de bumeramo los científicos especulan que pudo haber usado este extraño cráneo para nadar o tal vez en rituales de apareamiento todavía no puedo entender lo que estas criaturas están haciendo aquí en verdad evolucionaron aquí en este planeta o en el juego el fenómeno los recreó a partir de la mente de uno de los científicos quizás el biólogo el biólogo comprobaba comprobaba jarrones comprobaba los jarrones ya pues yo no sabía que había paz había se oye aquí como gentecilla no gentucilla de fiesta ahora es como leche activo yo el nodo ese venga atravesamos este nodo bueno hasta las doce vamos hasta las doce no creo yo de la cabeza me da mi la sensación de que a lo mejor es un poco más largo de lo que yo pienso que tampoco estaba yo seguro si a lo mejor la mecánica iba a variar después pero no nada aquí parece que hay así llegó aquí hay como a la gravedad como a la gravedad no pero no llega alto esto pero vamos a buscar altura además su opción tiene que estar allí lo único que tendría que hacer es saltar ahí lo que pasa es que yo como me desconcentro con una mosca no tiene sombra el este si tuviese sombra me cago en la mano podría saber donde aterrizo pero como no tiene sombra el muñeco ahí si tiene sombra es muy realista lo que tú quieras pero no me sirve para orientarme creo que he calculado a ojete a ojete cósmico solamente voy a cazar eso y yo a ver voy a usar la plataforma para llegar a la roca de energía que plataforma esta ah joder a ver vamos a calcular bien ahora que? llegaré? yo creo que sí vamos para allá para confiar en que sí vamos tú puedes astronauta ah desde allí puedo llegar vamos no? se me gasta se me gasta se me gasta bueno pero yo creo que desde aquí puedo llegar podemos estar aquí y que estoy hay si llego seo astronauta hay fíjate tú que no hay nada más que pasar las cosas que te dicen no te puedes salir de redil si no la historia pues no te la pueden contar solo hay pedrolo pero si se gasta el gas podemos saltar desde la derecha cuidado 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 llego 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 lo voy a intentar pero me parece a mí que no si vamos tú puedes mm si ya esa de arriba llegare hay ya no se ha activado lo que sea no se ha activado pero sí que puedo llegar ahí hay algo no? el paso pero paso y ahora acaba este rollo no para qué no he hecho mal lo que sea no he hecho mal no hay algo ahí abajo ahora volvemos ahí de nuevo desactiva o algo no parece que hay algo puesto taballa las cosas finito y por lo que sea aquí no es activado yo bien esto ostia tengo empezado desde aquí puedo a mí lo que no me gusta repetir y me mata hay un juego contempla a conflictivo no a un narrativo te está contando la historia pero te meten estas cositas para que estés todavía más metido en la historia algo no he hecho a ver pues voy a leer vamos a leer usa la plataforma para llegar yo creo que sí ¿no? que lo he hecho todo esta se ha levantado también debería de ir allí hay una nota ¿no? creo que hay una nota algo hay ahí ¿no? no, no hay nada no, no hay nada hemos sido engañados me subo arriba y salto ahí al lado a la plataforma esa grande llegaré aquí perfectamente vámonos, vámonos, vámonos ya de aquí bueno, ¿qué decís? ¿que llego o no llego? yo creo que sí ¿no? espérate, espérate, espérate ¡no! voy a intentarlo viste, es que no quería saltar que salta un poco más adelante el finillo no llego, no llego, no llego a ver, uno más cercano hay algo más cerca por aquí no, tiene que ser aquello tiene que ser aquello he saltado muy lejos del filo además he dejado de impulsarme te meten estas cosillas pero es más que nada para que te matas la historia pero desafío ninguno, eh si no lo consigo yo la primera porque soy un poco torpe ahora tú puedas tú puedas me gusta el sonido ese a ver, libre de ti esto no, esto tiene que estar concentrado en la historia si no, activar el anillo con la roca de energía ahora mismo se lo voy a hacer ahora mismo ¿dónde está el anillo? ¿dónde está el objeto gigante? con la roca activar el anillo ¿dónde está el anillo? anillo ¿dónde está el anillo? I need you no lo veo ¿habéis visto algún anillo en el paseo que me da guanta? mira, eso es porque tú tampoco te metes la historia ni te importas cero si tú te metes la historia y si te ríe contar es interesante pues te encuentras en un planeta inóptido con portales, con rayos del tiempo ahora me ajusta el anillo poré entonces si asuma el papá del personaje pues pues nada ves que es lo que le pasa al personaje ¿dónde está? bueno, aquí hay algo hay objetos cósmicos eso sí también adcierto lo que tú dices no puede ser que no te apetizcas y este es que parece que estoy perdiendo el tiempo no, está avanzando en una historia sencillita o sea, en una forma de narrar tú imagínate una película como salvar al soldado rey en este formato pero tú puedes manejar al soldado disparar cuatro momentos puntuales pero que puedas tomar el papel ¿no? de de uno de los soldados dice claro, ya hay juegos de guerra pero claro los juegos de guerra necesitan habilidad y si quieres saber la historia pues te tiras todo el rato dándole un botoncito en vez de vivir las aventuras del del personaje o bueno experimentar es que la palabra sería experimentar porque aquí no depende nada de ti simplemente eso cuando hay leche de transportar no lo veo aquí aquí hay un rayo de luz yo no he visto ningún portal ah, está ahí el portal me cachan más la cuadratura del círculo es la única mecánica real del juego es la exploración del entorno y tú hostia, necesito un pedrolo me cachan chan, que tengo que buscar ahora un pedrolo lo voy a hacer la medianoche o sea, pues cuando dé la medianoche nos pasamos esto nos lo pasamos y aquí dejamos la ventrón menos de pasaje entero porque esto es cortísimo hemos echado mucho la recorriendo pues yo no veo pedrolo por aquí pues además me he metido un gatito el gatito de antes me guiaba dónde hay pedrolo me dejo un pedrolo por ahí ya, pues yo ¿dónde me dejo un pedrolo? Algo verde, si veis algo verde, me podéis avisar, hay un anillo, el anillo, anillo ojival, no, anillo de los objetos, vamos a buscar detrás o por esta zona, que ahora mismo está por aquí, los pedrolos, algo verde, a lo mejor lo hemos visto, por aquí al gobierno, en la parte de la cosita, en la cosita, en la brecha salarial, una brecha salarial interesante, y no había nada, pero ahora ya apareció un pedrolos energético, en forma de moco, en forma de moco, pues yo no veo dónde está el pedrolos, bueno, venga, vamos a ganar otro paseo. Hombre, también a eso, ¿no? El día de Stranding, te podría perfectamente darle para adelante y hablar de lo que tú quisieras. Te podría poner a hablar de política, que por eso lo quiero jugar, porque el día que me apetezca, que me encuentre lo cual, te pones a jugar, no es un título, te lo puedes jugar perfectamente y tirarte, oye, que hay pedrolos, ¿no? Ahí arriba parece que hay pedrolos. Hay otros títulos, tipo de adentro, y bueno, el Fireworks, por ejemplo, también es de este género. El guardabosca, ese que a la gente le gusta mucho, es exactamente esta mecánica, ¿eh? Que parece, o sea, da la sensación de que haga un juego en primera persona, que tenés que hacer muchas cosas, pero no haces nada, no hay desafío ninguno, y a nivel de aventura gráfica, tampoco, es narrativa, totalmente, es un juego narrativo. Habrá un pedrolos allí. Se llama Fireworks, ¿no? Creo que sí, se llamaba así. Uy, a ver, hay pedrolos por aquí. No hay ni un pedrolos, ah, mira, aquí está. Joder, Pedro, ¿cómo no? El Fireworks, ese también está chulo, ¿eh? Se lo empiezas a jugar y te engaña bastante, da la sensación de ser un juego de mundo abierto, pero ni de coña un juego, incluso bastante más cerrado que este. Ah, cual te digo, ¿no? El, 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 el Fireworks, el guardabosca. Vale, y ahora, ¿cómo le he hecho activo? Yo. Esta cosa está muy chula, tío. Mola bastante. Ahora que me persiguen, a ver, ¿no? Al probar la ciudad y encontrar al ingeniero, que está muy cerca del final, ¿eh? Barra. No voy a ver ya. Ponen música de acción, pero realmente me toca a Kandalf, ¿no? Por aquí no puedo ir. Sí, puedo ir. Pero papá ha investigado un poco. Al bajarlo, alargamos un poquito, porque estamos cerca del final. Además, yo creo que esto tiene un final solo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Mira, hay una cosa verde ahí. Saca. Inventario. Una llave. A ver, espero la ciudad encontrar al ingeniero. Bueno, me ha dicho que la llave me la meto yo por donde yo sepa. Lo averigüeyo. Ah, qué saboreado. Tampoco hace falta ser así. Vamos a seguir por la izquierda. Que la ciudad esta tenga muy pequeñita. Pues fíjate tú, ¿eh? Cuando venimos todos estos, 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 estos eran guartos. Cuando yo era joven, todo esto eran guartos. Y olivares. Ya, bien. Construía una mierda aquí de pimento. Pero no se han terminado. No, por no se han terminado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se ha engañado. Bueno, está arriba, ¿no? ¿Por qué? No lo veo yo. A bajar, abajo. Vamos a abajo. Ah, qué hora de escalera. Y bien planeado. Obstaculos que están enocidos están llenos de obstáculos. Algunos parecen ser parte de una obra en construcción. Pero la colocación y la cantidad de objetos no tienen sentido para un proyecto de construcción sensato. También noté que todas las señales de la calle están bloqueadas con la advertencia de no caminar. pero si el objetivo era restringir el movimiento, fracasaron. Es bastante fácil para mí caminar o saltar hasta la barrera improvisada. Ojalá se sienta muy bien con las formas, ¿sabes? Sí. A ver, aquí parece que me he metido una especie de mecánica de algo, ¿no? A ver. Mecánica, mecánico, por eso. Sigo sin encontrar al ingeniero, pero su trabajo es evidente. De todo en la ciudad se materializó ante mis ojos, proyectada hacia arriba desde la superficie del planeta. Su control del organismo es increíble, pero podrá ayudarme a detener la enfermedad. Lo único que puedo es hacer es seguir buscando. Ahora se está creando calva. Una mujer no importante es la belleza. Deja, el caballo, el caballo. ¿Quiere que le digan calva? ¿Calva? ¿Calva? Calva, no, una calva. Calva, malébuna. No hay algo por aquí. Otra nota. Un pasado oscuro me pregunto si debería haberlo visto venir. Durante años toleramos los arrebatos de intolerancia del técnico. Me ha venido a decir que la primera vez que hice un comentario poco amable me reí nerviosamente ante sus fachatejas. Uy, los micromachismos, madre mía. Siempre expresó su odio con gran naturalidad. Se enteró del pasado de la doctora Watson, que era una pelandrusca, rápidamente la hizo el blanco de su utilidad más morra. Ojalá la hubiese defendido. Pero era una pelandrusca. Lo que no alcanzaba a apreciar entonces era la profundidad de su depravación o la razón detrás de ella. Hoy me encontré con una fotografía que aparentemente tuvo la intención de destruir. A pesar de estar casi carbonizada y hecha tripa, pude rearmarla lo suficiente para entender la imagen. Un adolescente y el gato que tenía como mascota. Sospecho que algo de esa época de su infancia fue traumático. Con suerte podré relacionar esta foto con el fenómeno y dar con la respuesta sin desatar una casca de Pandora en su sentido que no se puede. Y ahora qué? Ahora por favor, dadme una guía. Hay que encontrar ingenieros. ¿Por aquí? Nada por aquí. ¿Por aquí hay algo? No hay nada. Hay nothing. Y ahora tengo que bajar. No se le pone cuento. Lo último que la montaño se va al canal de Pandora a trabajar. ¿No se iba a trabajar ya? O sea, lo menos útil que hay es lo más inepto que hay en la tierra. Ah, bueno, con suerte arriba, con la mochila. Vale, pero tal vez hay una nota por Son noticias, o sea, al fin y al cabo la madre de su hijo tendrá que llenar sueldo. Hay algo verde ahí, ¿no? Hay algo verde ahí. Vale. Y otra cosa. Conoce mi debilidad. Abusa de mi discapacidad por mero despecho. Ahora os la vemos tranquilamente. Una mano grande con una mano pequeña. No sé qué ha hecho. Hay un hotel, se ha abierto como un hotel. Como el ascenso de un hotel. Espérate, vamos a leer. Belleza abrumadora. Me encantaba esta escultura de joven. Recuerdo que me inspiraron sus manos amorosamente puestas una contra la otra. Algunos decían que representaba un conflicto, pero yo lo veía como pasión pura. Era optimista en ese entonces y me dio esperanza en la humanidad. Pero hoy descubrí una perversión en el túnel. Ostia, vamos a ir directamente al túnel. De alguna manera, él provocó a una monstruosidad. Mi mejor amigo vivía al otro lado del túnel. Ahora mi camino está cercenado por esta barbarie, pero mis recuerdos persisten y nadie me las podrá quitar. El ingeniero... Muy bien. Algo más por aquí. Se ha abierto como... Oye, ahí hay el... ¿Qué es eso? Está una luz verde. No se ha abierto por aquí... Mira, en sol, lo mejor tenemos que pasar por el túnel. Yo creo que contra menos me aleje de los sitios adecuados, también existe aquí. Vamos para allá. Al túnel deberíamos haber ido. Vamos a ver, facha. Buenos días. Te voy a ver. Vaya, es... Ay, como para acá te va a un cemento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hostia, que feos somos, somos nosotros Ah, no, que niñeñero ¿Qué pasa, coño? ¿La vico? Esa es crueldad, tratado de poner mi ciudad fuera del alcance He thinks he's the only one who can control the phenomena But I discovered a few things of my own He may have been the Builder's Fly But I discovered how to fly myself Bye, bye Meet me at the construction site And I'll show you my work I'll show you how we can stop him ¿Onda va, macho? Perdón, un segundito, que no sé lo que me ha dicho Utilizar la mochila por pulsera para reunirte con el ingeniero Se va muy lejos, eh A un segundo, ahí de Diploceraspis, increíble, raptor, son, no, son, no Sigo sin encontrar al ingeniero Registro de misión Che, pero antes aparecían los audios por aquí Ahí está Debilidad Conoce mi debilidad Usa mi capacidad por mero despecho Pero lo que él llama debilidad pronto descubrirá Esa es mi fuerza Mi cuerpo puede ser imperfecto Pero mi mente lo compensa con creces Por ahora me limito a hacer el papel de una víctima castigada Para que no espere mi contraataque cuando llegue El ingeniero enfermo El organismo nos ha dado poderes a escala francamente bíblica La mayoría nos hemos encontrado con él En el poco tiempo que tienen para dormir Algunos de los científicos han soñado cosas maravillosas Que se han vuelto realidad en vez Una vez que despiertan Pero la belleza de un hombre es el horror de otro El técnico no lo tomó bien Igual que ciertos padres que ven a su hijo Y solo pueden pensar en sus propios fracasos Este poder debería haber sido una cura para nuestro sufrimiento Pero para él fue el combustible que alimentó una enfermedad Lo justo Creo es llamarlo bíblico No puede haber cielo sin infierno El cáncer ha regresado Fue un dolor sordo al principio Pero el paso de los días lo ha convertido en un dolor palpitante Sé lo que esto significa Y estoy muy consciente de por qué está sucediendo Por mucho que lo intente Nunca olvidaré el dolor que esta enfermedad le provocó a mi hermana hace tantos años Este mundo que tiene tanto poder creativo También puede alimentar nuestras enfermedades Espero que mi trabajo con el organismo Hubiera eliminado la amenaza Pero su manera de corromper Es como un virus que siempre está mutando Y erudiendo nuestras mejores defensas El ingeniero habla de una solución Pero temo que sea demasiado tarde para nuestro colega y para mí Sé que chungo, ¿eh? No te alcanzas, ¿eh? Va a partir del juego No es la guardia Una contena de muertos Ya es muy fuerte Un mal simulado La muralla Ya no hace falta ¿Qué quieren? ¿Qué sigue este hombre? ¿Cómo estás loco? ¿Cómo estás loco bajar a este? ¿Dónde está este eso? ¿De ahí? Yo ahí arriba como yo Si yo me voy a aquí Y no puedo bajar y ver lo del túnel No, ya me he vuelto atrás Me he perdido la perversión El ingeniero Han cogido aquí el rollo Matrix Totalmente Hay unas escaleras ahí Llegaré las escaleras Yo creo que sí ¿Cómo no? Tiene el fallito Y esa rampa que es para los invalidos Para que se tiren Creo que voy a morir Por el primer avance ¿No? Uy 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 Yo creo que quizás podamos morir Si me voy a sentir a poner el abismo Supongo yo que se ha muerto A ver Ahora venga No hombre Lleva todo el juego presentando esto Yo no estoy defendiendo el juego Solo que lo estoy jugando todavía El diseño está bien Lo que pasa es que yo creo que es un proyecto incompleto Que simplemente con meterle una pequeña O sea que yo creo que son juegos independientes Hay una parte donde son muy buenos contando la historia Y creando los escenarios Pero tienen un problema que no son capaces a lo mejor Que diseñar una mecánica interesante O sea, aquí podría llegar Vámonos para acá Creo que está más cercano Entonces, bueno Lo tienes que meter dentro de un género Concreto Que es el género narrativo Interactivo No llegas a un videojuego Sino a una narración Lo que pasa es que tiene las suficientas mecánicas Para llamar a la mejor juego Pero no hay desafío real ¿Qué pasa? Hostia A ver ¿De qué sirve todo este poder creativo Si no podemos reparar lo que tenemos frente a nosotros? El técnico está refriendo Torturado por su propia mente envenenada Sus interacciones con el organismo Generan muestras de muerte y perversión En lugar de vida y belleza Pero podemos ayudarle El anillo lo limpiará Canalizando todas las energías El anillo El objeto El objeto El anillo El anillo El objeto es gigante Solo necesitamos más tiempo Para terminar las especificaciones Claro está Más tiempo Es lo único que no tenemos La única cosa que no podemos crear Los objetos cósmicos A ver La parada de autobús está cerca A ver Bueno El planteamiento de la creación de la mente humana Yo creo que está bien No está mal Bueno Puedo montar ahí arriba Más libreta Más libreta Claro Si la ouija de la libreta Eso sí No nos antenaríamos de nada Es como un atajo Es como un recurso Un poco barato Y de lo de la libreta mágica Esta que nos dice Catarón Dice He obtenido más información Sobre la monstruosa criatura Que nos ha estado amenazando a mí Y a los demás Creo que se trata del técnico O quizás sea más preciso Es decir Una de las muchas formas del técnico Originalmente Un miembro del equipo científico Por una u otra razón Experimentó una reacción negativa Cuando interactuó con el fenómeno Mientras que los demás Fueron capaces de aprovechar Los maravillosos poderes creativos De este mundo El técnico se transmutó En una perversión De un hombre capaz de alterar su forma Algo que le gusta particularmente Es tomar la forma de amigos Dos aparentes muertos Hace mucho tiempo Pero ¿Por qué? Que está tratando de lograr Más allá del sufrimiento Que inicia exactamente La terrible enfermedad De este hombre No lo han dicho No, que me cansa Yo creo que llega allí No hay nada más cerca ¿No? Vale Vámonos O sea, regulero Vamos a ver Está la cosa Soca Una bolita de Intergente Sube, sube Una bola Tom como bolita Bájate A ver Esto que hay Qué mierda Qué mierda A ver Aquí está cerca No No hay nada más cerca Vale Vale Vámonos para allá Llego, 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 llego ¿Qué sobra? Uy Un poco me me sale El parche A ver Esto que estudiarlo Esto que estudiarlo Vale Llegamos Yo creo que Lo voy a hacer cuando llegue Es ir bajando despacito O gastarlo todo Ya tomo el viento Uy Vale Vamos para arriba Abajo A lo mejor Hay alguna nota O algo Por aquí No Eso es por si Íbamos por abajo Bueno Vamos para arriba A ver Está el ingeniero Aquí El mayor de milagros Creo que con este dispositivo Podríamos curar al enfermo Pero que sea un motorcillo de mierda Pero que sea un motorcillo A ver A ver Este Lo bajamos Vamos aquí No es que no son ni puzzle Es que lo podrían haber complicado perfectamente Y no son ni siquiera puzzle No se puede llegar Además a estos puzzle Que a lo mejor lo tenían planeado O no sé El motor está conectado No sé Pacho A ver Te construí un par de piernas Hostia Ya viene El gigante De los aspárragos Esta es la enfermedad Que tiene De la cabeza De el cancro Hostia Se ha cargado El ingeniero Tendremos que arreglar Que sí Que ya voy No es allá Usa la torre de radio Para bajar Y escapar De la criatura Para bajar Escapar La torre de radio Fíjate Que aquí había algo ¿No? Me matará La criatura Pero tengo que ir volando Si me queda aquí Me matará ¿No? Vamos 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 Pero llegaré Toma No son Está claro Que tenía que pasar A ver Ahora que hacemos Vale Ahora sí Ahora sí Que ya teníamos La mochila rota El ingeniero Cree que puede curar La enfermedad Y hacer sanar Pero bueno Me queréis dejar Para que estaba leyendo Ah ¿Dónde estaba yo? Y hacer sanar Este mundo Diablo Tal vez Hasta curar El científico Corrupto Pero que diablo Al que llaman El técnico Si no lo hubiera visto Yo mismo Pensaría que el ingeniero Estaba loco Pero vi como Su experimento Transformaba A una imagen Corrupta Restaurándola Por completo Antes de que pudiera Aprender más La criatura atacó Iba a bajar Por una torre de radio Pero no llegué tan lejos La mochila propulsora Frenó mi caída Pero terminó Por ceder Cerca del final Y me llevé Un duro golpe Creo que las dañas Son irreparables Esperamos que el portal De salida esté cerca Espero que me lleve De vuelta a la luna Pero quien sabe Por ahora Cualquier lugar Menos que no sea Aquí Suena bien Pues ya está Estamos aquí En el mundo mágico Me queréis cool Esto que me queréis cool ¿Dónde está mi espada? Vea la radio ¿Dónde está la radio? Vea la radio Pero la radio Será Vea la torre de radio Pues si te aquí hay la torre Y ahí ya la como subo Espérate Tenemos que averiguar Y de verdad No puedo escalar Esa mierda De roca No será tan fácil No es tan fácil Bueno Pues bueno Yo me iba a ir a explorar No puedo Entrar a la escalera Antapía a la escalera Con algo No puedo Subir A la Y otra Está como A ver si es que Tengo que hacer algo Con la barandilla Esa No puedo hacer nada Está Está enviado esto Lo han puesto Que hay unas rejas extrañas Extraño hoy día Vale Tenemos que Saltar seguramente Desde algún sitio Ah vale El edificio es más bajito Que es por aquí Allá hay luces Vamos para allá Abuelo multimedia Comenta Hay unas especies De palancas blancas Sí pero no Son interactividad Y doy ideas No puedo hacer nada Con allá A ver Aquí que hay Hay algo aquí Guay Libreta O dar liberado Un hecho revolucionario Hasta ahora El sistema Ha requerido Un objeto semilla De algún tipo Una fotografía O alguna otra imagen Para que El organismo Lo utilice Como plantilla Pero eso se acabó Terminé de descifrar El código Y ahora puedo crear Cosas Desde mi imaginación Sueño la forma Salpico con pintura El lito de mi mente Y cualquier cosa Todo se mueve Se mueve Se vuelve posible Y cobra existencia física Trazaré un nuevo río Esculpiré nueva montaña Este mundo Es mi campo de entrenamiento Y quizá cuando termine Incluso Crearé un nuevo mundo El ingeniero El ingeniero Stanley El ingeniero Marxista Y ahora Y dónde voy ahora A ver Libertad mágica Dime dónde voy Aquí pone Encontrar Un portal de salida Vale Es que se ha quedado El subtítulo Se ha quedado El subtítulo De la parte anterior A ver Es un fallo del juego Se ve que tendrán Que corregirlo Y Lo que tengo Ha encontrado Un portal No No ir a la radio Se ha quedado Ve a radio Soy una persona Muy obediente Ponte la máscara Con la punta Ahí está el portal Que va a contaminar A la gente Venga Ponte la máscara Yo no me la pongo Yo soy obediente Pero no me la pongo A ver Necesito un pedrolo ¿Verdad? Ah no Sin pedrolo Como aquella canción Tan bonita Pedrolo para ti Era la canción Era la canción Del pedrolo Ahora que pasa Que tenés que cargar Que es lo que tenés que cargar Al final del juego Esto era el final del juego El ingeniero Pues yo no sé Que nos queda más Seguramente En algún momento Volveremos al pueblo Y tendremos que arreglar La radio ¿No? Donde estamos ahora Si estamos de vuelta Creo que tenemos que volver Al pueblo Un bolondro para ti Con toda mi emoción Era así la canción No era un bolondro Un bolondro No era un bolondro ¿No? Se ve bien No ¿No? Sí, se ve bien Ah Abuelo multimedia Comenta Si tú te has enterado De qué hacer Pues bien Nada A ver A ver, la historia es muy simple, es una historia de portales y de que da la sensación de que hay alguien con un poder creativo, creativo desde la nada, lo piensa y se realiza, eso a través de experimentos, tonterías que se han inventado en el juego, no asumes eso que es un pegolete, lo que te están explicando, ¿vale? Y que hay portales, no hay que entender mucho más, ¿no? Que da la sensación de que algo está terrestre, entonces, es bastante simple, lo que tenemos que hacer en el juego, lo que se entiende a más que te lo dan todo Macau, es que tenemos que explorar, exploramos y solamente hay una mecánica, encontrar volondrios verdes con energía para activar los portales y algún pequeño, pues, pequeño puzzle como el que hemos hecho ahora, ya. Y seguir la historia, si el único incentivo del juego es la historia, ver cómo acaba, ver si este hombre vuelve a su casa, vuelve a la luna, o están todos muertos, que es algo que inauguró Shyamalan, o Shyamalan, o como lo queréis llamar a ese hombre, que ya no hace películas buenas, solo hace mierda, hace mierda, Shyamalan, que hace mierda, tío, ¿qué te pasa? Antes molaba. Bueno, después de la joven del agua, la cago, como dice el gato, el gato entra en la carrera, o el Shyamalan, un momento, he pasado por, o sea, hay un árbol ahí con una llama verde, y paso de ella, yo creo que se va decorativo. Bueno, pues, hemos vuelto al principio, sin mochila propulsora, en la vida no es igual, ya no es lo mismo, antes íbamos a comprar el pan con nuestra mochila, y al Carrefour con la mochila, y ya. ¡Qué bonito! Qué cosa más bonita, y más bien planteada, el agua, y los árboles, y al lado. Se acaba el agua, combatí estas malditas llamas durante cuatro días, hasta que el río se secó por completo, nunca antes había dejado de fluir, pero decidió desaparecer sin despedirse. El suelo estaba tan seco, que no creería que el río hubiera estado allí. Esta debe ser otra obra del técnico, ¿verdad? Solo queda en la calcada más baja, ahora no recuerdo cómo era el vallo. Lo único que veo es fuego, naranja, blanco, negro, muerte. ¿A dónde rayos fue el río? Oficial de seguridad. Pero resultaba más intrigante el tráiler que el film. Bueno, Shyamalan ha hecho inicio ni idea buena. El problema es que se ha ido deslavazando. A medida que sus proyectos no han tenido éxito y ya nadie ha puesto por ello, se ha convertido en un director de encargo, que de vez en cuando hacen una cosilla como la de tiempo y tal cual, pero es que la de tiempo es que es una película horrorosa. Es horrorosa. Es horrorosa y sobre todo los diálogos. Tienen una calidad pésima. Tanto hablar, tanto explicar, que no me expliquen maldad, idiota. Creo que se ha vuelto como Kojima. Se le fue la olla. No, que no tiene más talento, que a veces se le presupone a gente más talentosa del que tiene y se sube a la parra. Se ha subido a la parra de soy un genio creador y a veces es bueno en lo suyo, punto, en el suspense y se acabó. Pero fracasó en dos o tres proyectos y la joven del agua la cagó con una puta mierda de película que la destrozó él mismo. A mitad de película la destroza. Si no está mal la película, hasta que le corrompe la cuarta pared. ¿A qué coño viene esa mierda? Espérate, me voy a ir hasta aquí y voy a leer que no me ha prohibido la cascada. O sea, que él mismo estropeó su carrera y los diálogos, los diálogos son una mierda porque toma al espectador por sus normales. O sea, ya no es que seas tonto y te tengan que explicar cada dos minutos lo que ha ocurrido anteriormente. Sino ya, ya sí pasa de hablarle al espectador. En la de tiempo es horrible. Dos ratos los personajes no hablan entre ellos, le hablan al espectador y dices tú, ¿pero tú qué te has creído? Chava. Abuelo Multimedia. Mamón, que no mamón. La joven del agua ni la recuerdo. Pues ni la recuerdo. O sea, así sería. Una mierda como un camión de grande donde rompe la película y el niño, un niño... Ah, que estamos como escribiendo una historia. Ah, que estamos viendo una película. Me canto. Bueno, podemos inventarnos el guión. Pum, vaya. Bueno, dice un árbol sin terminar. Un descubrimiento extrañamente hermoso. Encontré un tronco de árbol enorme que solo está formado parcialmente. Parece que el sustrato, el organismo de la iglesia, que alimenta a estas creaciones, se agotó durante el desarrollo de esta estructura. O tal vez el organismo no tenga la culpa. Tal vez quien lo guiaba no era tan hábil o capaz de manipular el fenómeno como los científicos y el ingeniero. Bueno, eso es como si coge a, o se ha cogido, ¿no? Francisco Ibañez. El dibujante, ¿no? Como debes haber dicho, tú, ¿eh? Cascada es preciosa, más va la cascada. Y lo pone a hacer una novela gráfica seria. Tiene sentido, ¿eh? Abuelo Multimedia, comenta, con la edad el nivel de exigencia es altísimo. Películas, series, actores, etcétera. Al menos yo. Bueno, pero... Bueno, eso es otra historia, el criterio, hombre, que con la edad coge criterio, no con la edad. Lo que pasa es que hoy en día cualquier cosa que huela a experiencias, las compañías que crean contenido desechable de usar y tirar, pues se asustan mucho. Entonces siempre apelan a un público joven, que es medio idiota, que no tiene referencia, que no tiene apenas cultura. Hoy en día más todavía. Porque son mentas que no están formadas, entonces es muy fácil manipularlas. O sea, y... Pero no, no, es que sea ahora el nivel muy alto nuestro nivel. Es que yo tampoco he vivido tanto a la historia. Por ejemplo, allá empecé a ver la segunda temporada de... De la fundación. Y mira, yo ya, con el poquito nivel que hay hoy en día, al menos la veo. Aunque me dé igual que me metan ideologías de género o lo que ellos quieran. Necesito historias que me entretengan de ciencia ficción. Y mira, me conformo, es que ya me da igual. Las veo y... Abuelo Multimedia. Y ya está. Comenta. De las Marvel no me quedo con ninguna, ahora ni antes. O sea, es que... Eso de los superhéroes cansa es siempre lo mismo. Claro, pero... Busco otras cosas para lo poco que veo. Claro, los de los superhéroes. La fundación no es de los superhéroes. La fundación es de Asimov, ¿no? Creo que es de Asimov. Si hubiese que... Crowell por aquí te lo diría. Yo no me acuerdo si era de Asimov o de Clark. Es una saga bastante larga e interesante. Me gustaría leerla, ¿eh? Siempre he tenido un interés en leerme esa saga, que tiene un montón de libros. Igual que la de Duny. O sea, y yo como... Subo ahí arriba. Este juego va de esto, de explorar. Buscar... Algo que te llame la intención. Hay un bicho, ¿no? A ver, ¿puedo subir por aquí? ¿Me he caído o no? Me he caído o no. Cándalo, Cándalo. A ver, tiene que haber algo que yo pueda saltar. Abuelo Multimedia. Comenta. Esa saga, creo que son tres libros, es de Asimov. Yo no las leí, que conste. Yo tampoco, yo no las he leído. No, pero sí que siempre tenía interés, pero no me ha dado por comprarme los libros, ni... Porque al fin y al cabo, son historias de ciencia ficción. Interesantes, son chulas, muchas de ellas son originales. Ah, estoy bien, nada más, bueno. Ah, sí. ¿Ahora qué? Me voy al puente de la jubilación. El puente de la jubilación. De los locos. Locos, que estéis locos todos. Esta ambientación es muy chula, eh. Muy original, pues. ¿Ahora qué? Libreta. Urticaria. Puede que no sea tan hábil como las demás, pero me las arreglé para crear un entorno boscoso. Sé que estas no son verdaderas secollas. Su olor es distinto entre muchas otras cosas, pero vaya que me transporta a mi día en el bosque. Sí, combatí incendios, pero se trataba de salvar el bosque para que pudiera la gente... Y todas las criaturas increíbles que vivían allí pudieron disfrutarlo. Siempre me encantó descubrir alguna salamandra nueva o un pájaro o un insecto. Una vez me encontré un monumento al nido de avispones. Pude acercarme sin molestarlo. Me quedé allí, viéndolo ir y venir durante una hora. Supongo que eso logró quedarse grabado en mi cerebro porque esta recreación está llena de estructuras absurdamente grandes que parecen colmanas. Todavía no he descubierto por qué algunas veces tu organismo crea cosas distintas de lo que recuerda realmente. ¿Mi organismo? ¿Será que estás loco? ¿Loco? ¿Y ahora qué? ¿Ha cambiado, no? He llegado a lo multimedia. ¿No hay que pasar de nuevo? Comenta. Es como los libros de Witcher. Después de jugar a ese juego, siempre quise tener al menos uno de ellos. Se me acumulan las tareas pendientes, jajaja. Pero en los juegos están basados en los libros, ¿no? No agarro, ¿eh? Que yo sepa agarro... Espérate, ¿y esto dónde va? Váganme en el sitio. No hay más portales. Tengo que tocar algo. Tengo que meterle mano a algo. A la vez el perro lo está quitada, ¿no? A ver. Tendré que tocar a las colmenas, ¿no? Dice algo de las colmenas. Pero no. Y... Pero que ahí ha estado. Espérate, creo que tengo que hablar el texto otra vez, ¿no? Parece que ha dado una pista o algo. La idea es que cuando vengo aquí... Abuelo Multimedia. Comenta. Ya, ya. Por eso tengo pendiente hacerme con algún libro de Witcher. Primero fueron las novelas de Sapkosouki. El juego vino después. Perdón, los juegos. Correcto. Abuelo Multimedia. Comenta. Ya de la serie ni hablemos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Yo creo que no tengo que tocar lo azul o cómo es. Porque yo me meto aquí... Ah, vale. Son los hilitos estos. No. No, pues aquí sí que han metido. Parece un rompecabezas, ¿no? Sin molestarlas. Pero ya más les he movido el texto. Me parece que esto sí que es importante. ¿Puedo acercarme? Es que es un insecto. Una vez me encontré un monumental nido de avispones. Puedo acercarme sin molestarlas. Me quedé allí. Voy a andar los ir y venir durante una hora. Supongo que eso logró quedarse grabado en mi cerebro. A ver. Tendré que quedarme mirándolo a esto. A ver si era un bicho gigante aquí. Aquí no sabe nada. Es lo que queda la de sí sin moverme. Solo mirándolo. Tendré que dirigir la mirada a algún sitio. A ver si no toca algo. Pues a ver lo que tengo que hacer aquí. Ah, vale. Ah, sin tocar el rayo. O la tontería, ¿no? Voy a pego. Pigo. Un poco pegolete. Hubiesen podido matar aquí a un puzzle perfectamente, ¿eh? Pero se ve que su intención dice Venga, vamos a sacarle a tomar viento. No vamos a diseñar aquí niveles por las buenas. Ni rompecabezas, ni nada. Ay. Ahora, ¿qué? Aquí me tengo que colocar. ¿Qué tengo que hacer? Por favor. Pero yo aquí no veo más camino. A lo más que tengo que tocarlo, ¿no? Lo toco. Voy a desaparecer. A ver, me voy a alejar un poco. Ha cambiado algo. Bueno, vamos a tocarlo porque no veo yo... No tengo que estar de nuevo. Ah, mira. Ha cambiado. Qué bien. Oye, qué maravilla. No tiene sentido, pero bueno. No tiene ningún sentido. ¿Se puede redefinir como chorra de la carlota? A ese siervo hay que matarlo. El siervo brillante verde o azulado. El mejor siervo brillante verde es el que está muerto. Vamos a poner. Acá, siervo. Y voy a dar lo tuyo. Inventario. Siervo. Una foto de un siervo. Un siervo. Mira, mira. Ah. O sea, mi compañero. Se supone que mi compañero está como en un plano más adelantado que yo. Del tiempo. Y ahora me llame antes. Desde la anomalía del lugar del aterrizaje me ha preguntado si algo de esto es real o si estoy perdiendo la razón. El motivo por el que creo, lo primero es simple. Y ni el mayor de los lunáticos podía concebir las cosas que yo he podido ver y escuchar. Hay un extraño tipo de orden en todo, en algún lugar bajo la superficie. Me siento como un insecto tratando de contemplar una metrópoli. Mi mente no sería capaz de inventar los complejísimos misterios que he presenciado aquí. Y aunque supongo que incluso el lunático cree que está a acuerdo, ¿qué más puede hacer que seguir adelante? Pues así es que sea una mecánica del juego. Mira, eso es como en Blasphemous. La huele multimedia. La mecánica del juego es que explora, encuentra y recoge los objetos. ¿Qué no sabes qué hacer? Pues sigue explorando porque seguro que hay zonas que no has explorado. Ya está. Y ya está. Hola. ¿Quién me ha dicho hola? Es el subtítulo del sonido, del audio de antes. A ver. Hostia. ¿Lo que es? ¿Y colega? ¿Qué es? Ah, escucha, es un diste de bomberos, de guardabosca. ¿No? Estrés postraumático. Hay una razón por la que dejé de trabajar apagando incendios forestales. Las pesadillas. Vi morir a mi amigo durante uno de mis últimos trabajos. El fuego medía al menos 30 metros de altura. 1700 grados de ira brutal y desquiciada. Se la tragó. Lo calcinó. Se lo tragó. Lo calcinó. Lo asfixió. Hizo hervir su sangre. Era un esqueleto negro vestido con una chaqueta de ceniza que con su tonta sonrisa me invitaba a unirme a su fiesta en el infierno. He visto a Michael en 10 años, pero hoy lo vi morir cuatro veces. Por el sonido del fuego podría decir que su quinta actuación está próxima a comenzar. Quizás le tome la mano esta vez y las pesadillas finalmente puedan llegar a su fin. Oficial de seguridad gris. Tachamos que este. Yo creí que era... Oh, ay, qué juego más cruel, ¿no? Vámonos. La paseíto nos está matando por la luna. La luna loca. Ahí está, ahí apagando fuego. La luna loca. ¡Ey! La tromanto de fuego está arrasando este lugar. No puedo hablar contigo en este momento. Toma el control del cañón de agua... ...de la parte trasera del camión. Ya voy, ya voy. No hace falta la luna, ¿no? Vale. ¿Cómo va? Supongo yo. Ahí. No, no pilla. ¿Puedo hacer algo? Ah, vale. Lo acabo de intentar escalar. Tampoco es un incendio para tanto, ¿eh? Aquí hay un cortafagón natural muy bonito. Bien. Creo que lo tiene bajo control. Hay otro camión delante, por si encuentras más fuego. No, no. Estoy trabajando en una blanda aquí también. Estoy haciendo progresos, pero no estoy seguro si está contened. Así que voy a volver a trabajar. Hey, mira. Veo mi casa, todavía está en la ruta. Y supongo que hemos podido verlo. No veo nada. ¿Qué crees que yo veo? Vamos a apagar este que está aquí al lado. Fíjate la mecánica de pulsar y esperar a que gire. Y si no, siga pulsando. ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué viene el gigante verde? ¿Qué tengo que conducir esto o qué? Sí, pues me ha expuesto el control aquí arriba. No, ya no puedo usar más. Se ha roto o yo qué sé. No puedo apagar las llamas. Arde. Todo es contra el fuego. Pero tú arde. Hombre, si estás en mi casa. Madera petrificada, no. Y algo llame antes. Entonces, ¿para qué me llaman? ¿Para qué me dicen la de la libreta? Ah, te ponen esta musiquita de tensión, pero a no ser que venga el gigante verde a darme con un espárrago en la cabeza. Qué hombre, siendo hombre y machota como somos. Es una otra última gota de líquido que ha habido en mi cuerpo. Todo está caliente y seco. Cuando se ponga el sol, esperaré que llegue la noche que me permite sentir un poco de frío. Un momento, cada noche lo incendio se hace más fuerte. Pero yo ya no me entero. ¿Dónde tenemos que ir? Lo que estaba comentando era que si viene un gigante verde y me da con su espárrago... Eso se acojona bastante. Porque si fuese una mujer que te fuese a dar con su brava... Ah, bueno. Bueno, ahora me enamora feliz, pero... Contra el cuerpo del oficial de seguridad. Ojalá pudiera decir que no sufrió, pero en este planeta solo hay sufrimiento. Si el objetivo de este lugar es llevarme a la locura, está a punto de lograrlo. Más allá del agotamiento, más allá de la desesperación, es bastante obvio lo que me depara. Tal vez, con suerte, pueda descubrir cuál fue el rápido final que se le escapó a esta pobre alma. Pues no sé, se te acumulan los misterios, eh. Se te acumulan los misteroides. No hay que cazar nada. Allá hay cosas, pero aquí también hay cosas. Voy a ir por aquí, a ver qué hay. Si me encuentro un mechero y un poco de cigarrillo o algo. Un poco de tabaco. ¿Tú qué hay? ¿Qué es esto? Libreta. Colmillo de mamut. En un mundo lleno de fuego encuentro una reliquia de la edad del hielo. Vale, esto es como que encontramos restos de animales. Para mí es un juego críptico. No sé a qué nivel, pero sí. Cuando uno no tiene claro qué o dónde, me quedo pillado. Bueno, pero tú tengas... Es que claro, tú eres una persona materialista, ¿no? Que no, es una filosofía de vida. Y es que quizás no te metas lo suficiente que el papá. O sea, asumes que el juego es un juego y no quieres meterte en la historia. A lo mejor es eso, ¿no? Que no consigues los títulos con los juegos, no consigues que te metas de lleno dentro del traje de los personajes. Y entonces, te resulta complicado pensar con las normas que han puesto en los programadores. Y dices tú, pero bueno, entonces, ¿de qué coño vas? Y entonces, pues, a lo mejor te resulta difícil. Pero, además, porque simplemente el juego no te... No falla en ese aspecto. Al menos contigo. Nada, más cosas a la libreta. Localiza el número ahí. Un cadáver. Encontré el cuerpo del oficial de seguridad. Ojalá, ya lo he leído. Porque sale la libreta. A ver. Estos son como diferentes versiones de la casa que hemos visto antes. Entonces, un poco rollo que meten de mundos paralelos, futuros, pasados. Pero todo en abstracto. Entonces, es normal. Dice, llevo varios años de mi vida contando mi tiempo libre, calculando todo para hacer cosas. Cuando me cuento un juego de estos, siento que pierdo mi preciado tiempo. Pues, por supuesto, eso también, eso también. Eso nadie te lo niega. Lo que pasa es que también es culpa del juego, ¿eh? Porque tú dices eso, pero... A ver. ¿Cuántas horas le ha hecho tal del rey? Qué ruido. O sea, eso ya no al gusto. Eso es... O orgásmico, ¿no? Ese juego. O sea, es porque el juego lo consigue, consigue, te mola. Y dices tú, hombre, yo invierto mi tiempo libre en lo que quiero y me gusta esto. Pues, muy bien. Estupendo. Mira, esto a mí lo que me gusta es la historia, ¿no? Que es original. Hola, ¿están vivos? Soy el ingeniero. Pero, ¿no? Se ha apagado el... Te voy a actualizar el voice chat. El voice chat. El voice chat. Se ha apagado. Por lo que sea, ha perdido la conexión. Y tu tiempo es muy valioso, ¿eh? Esa es una cosa que hoy en día sí que uno se da cuenta. La gente no valora su tiempo. Comenta. A Elden Ring, pues lo jugué durante 10 meses y no lo acabé. Es por eso, tengo que medir mi tiempo libre y tener cosas claras con el juego. Claro, claro. No, no. Si yo no tengo absolutamente nada que decir a tu respuesta, claro que sí. Es que tienes que elegir lo que te gusta. Y por eso tienes criterio y además un tiempo preciado. Y un planeta. Hasta ahora creía que estábamos parados en un planeta lejano. No se me ocurrió que este increíble mundo era simplemente una luna. Pero ahora puedo ver el cielo. Un mundo rocoso cercano con toda claridad. La criatura ha devastado casi completamente esta luna. Y ahora parece que ha logrado bajar al planeta y también lo está consumiendo. Su locura no está exenta de un plan. Hace crecer su poder hasta el punto en el que pudiera llegar al planeta. Temo por lo que vendrá después. Bueno, no puedo detenerla ahora. Tener la tierra, se va a cargar a la tierra. Bueno, pero el texto está chula. Y aunque sea para que la veas como espectador, está entretenida. Por ver cómo acaba la locura esta. Seguramente es tanto. Oh, qué bonito. Qué espectacular. No me digas que no mola. No me digas que no mola. ¿Ves? El juego. Todo gira en torno a estos momentos. Esto es lo que quiere. El juego. Dices tú. ¿Cuál es el objetivo del juego? Pues sorprenderte. No, no he buscado otra cosa, ¿eh? No, no he buscado otra cosa. hostia, ahora vamos a viento vamos al planeta ya estaba en el espacio es una pira que no le hayan metido una clase de mecánica jugable más allá de la de poder manejar al personaje porque el trabajo artístico está bastante bien oye, en verdad eres tú, creo que por fin estamos sincronizados oye, el juego se oye, ¿no? oye, en verdad eres tú, creo que por fin estamos sincronizados abuelo multimedia comenta si, se oye no sé lo que estás diciendo porque faltan los subtítulos es tan bonito es tan precioso la gente supersticiosa creía que está en el cielo mi madre me hablaba Dan, chala abuelo multimedia nadie comenta algo sobre el sistema estelar pero traducirte así me llevaría una eternidad dice que es algo maravilloso está ahí, eso es el cielo yo creo que está muerto está muerto pero la alegría y la alegría todavía está ahí si lo que sea es más grande las historias solo trivializan la enormidad de todo no hay una historia para esto Dios, no palabras en todo lo que está muy claro esta secuencia yo creo que estoy hablando de la alegría desde que estamos cerca de la finalidad esto es la finalidad, ¿verdad? creo que el planeta está más cerca de cada minuto no habrá mucho tiempo hasta llegar a la atmósfera y... bueno tengo otro problema solo hay 30 segundos de oxígeno voy a abrir mi transmisión así que no tienes que escuchar Dios, mi amigo y ahora de tu manera lo pone en la librita estamos a punto de llegar ay, a ver si está ahí coño, hemos estado todo el rato al lado de este bueno, que no encende la luz no, no puedo ya estamos cayendo esto es lo que busca el juego nada más que sorprenderte en unas cuantas secuencias se va preparando para esto esta es la doctora, creo una física la... creo que era la afro... campanilla la afro campanilla comenta ida de olla no... ida de olla yo creo que está muerto, eh que esto es un abstracto de lo que puede ser la muerte ahí está la sensación que me da a mí ok eso no fue el final por ahora, en cualquier modo macho, háblame en español ostia, deja de tocarme los pismes a ver lo que ha dicho seguiré a tu compañero de tripulación eso es lo que tenemos que hacer pero vamos a hablar de lo que ha leído lo que ha dicho él estoy agradecido de que los demás ya han sido capaces de proteger mi frágil cuerpo mientras callamos por la atmósfera pero su poder no es rival para el transformador que puedo hacer para detener el muro de dolor muerte y enfermedad que hay contra nosotros se me perdonó la vida pero temo que espere un final más terrible ha dicho eso y también esto pero ha dicho bastantes cosas hasta ahora creía que estábamos varados en un planeta lejano y no se me ocurrió que este increíble mundo era simplemente una luna madre lo hemos leído nada pues te hace ya está todo eso ha dicho es que es muy bonito todo, eh es que es muy precioso todo vámonos vamos a abrir nuestro colega colega te podías parar un momentito mira los incendios se dirigen hacia aquí tenemos que ir nada aquí pero espérate macho llevo todo ahí 20 días mágicos jugándote sabes que dice angustia abuelo multimedia comenta no viene a cuento la semana pasada el ingeniero me dio una foto en la que aparece el técnico cuando era muy joven pero yo de momento no quiero vivirlo en primera persona eso por dios la foto estaba muy dañada y el ingeniero no pudo usarla para desencadenar el fenómeno le pedí que no siquiera con eso que después de un tiempo me convenció de probar mi propia técnica después de algunos arranques en falso pude iniciar la reacción he llegado a lamentar este experimento por encima de todas las damas esperaba que la foto resucitara al gato o tal vez una réplica del hombre del joven hombre en cambio en la escena más horrible apareció ante mí primero se me atrevió una figura paterna una construcción mal formada de enredaderas negra como el carbón taza el hombre le habló más bien le gritó al chico en reprimienda por hacerse amigo de un compañero de clase que se comportaba como una chica bueno aquí ya he metido el discursito vamos a pasar de eso pasar el discursito que me toca a los pimplines y me estropeé la experiencia porque los juegos estos juegos son de como igual que las películas de suspense la primera experiencia ya está que te sorprenda y... pero que eso sea suficiente muchas veces ¿eh? este es un espectáculo tan bonito de los objetos cómicos que estamos viviendo no hay juego que se libre de ello más vale objeto en mano que ciento volantes yo me puedo decir dónde va ha quedado en el mcdonald's del planetoidech has quedado en el mcdonald's no me ha llevado nada de aguantabana supongo que esa criatura corrompida por fin destruye esta luna hay alguna roca de energía por aquí comenta va corriendo yo creo que va buscando un wc joder esta que mi enemigo final libreta ¿qué está pasando? activar el anillo grande del portal usando la roca de energía bueno creo que ha dicho eso ¿no? coge la roca coge la roca coge la roca maldito vámonos cojete mágico te voy a llevar un cigoto pues podía haberse activado solo yo eso que toca pero eso no va el cuerpo humano te ha salido un virus te voy a cazar libreta de la muerte a la muerte estoy agradecido que los demás ya han sido capaz de pero no no eso ya lo he leído nada activar el anillo pero si ya lo he activado porque pero ¿por qué me ponen la libreta? si no me van a poner nada ya lo he leído todo ¿no? no tengo la caza activa el anillo date prisa y como lo activo allá abajo ¿no? hay un rollo abuelo multimedia comenta el de rojo es Sauron en la luna no en Mordor pero Sauron cara muy sonriente sabes que mis padres eran muy supersticios ah que tengo que seguir la línea esta hay una consola allí de mando voy a llegar tarde ahora que repetir corre 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 vamos por la línea mocos verdes mocos verdes fritos hay una caña inventario y que uso a ver si ya esta ah vale que tengo que hacer esto a ver ya la hemos activado ahora que? tengo que dirigir esto a la izquierda no? ah hay y ahora aquí ¿no? no lo he enfocado bien ¿no? stop alto ¿como? cronwell 1111 ¿como? comenta Amira pues es la misión Apolo 16 esa existió de verdad abuelo multimedia comenta dice que matarle no te dará la cura no es igual lo mato mátalo 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 ah libreta ilustración está muy alta la música ¿verdad? abuelo multimedia ni en un millón de años podría empezar a describir los acontecimientos del último minuto más allá del espectáculo visual sentí que siglos de conocimiento e iluminación inundaba mi mente estos seres hablaban sin palabras pero me hicieron percibir más información de la que podría llenar todos los libros del mundo mil veces estoy seguro de que esto suena como los desvarios de un fanático religioso pero esto no fue una experiencia mística ni un desbordamiento de emociones fue una transferencia bruta de información de las ciencias naturales la matemática, la física, la teoría, la teórica y muchos otros campos de estudio vertida en mi cerebro en un instante ojalá pudiera entenderlo pero ¿cómo podría entenderlo alguien? me han dado un inmenso don que no puedo esperar que nadie comprenda pues no, vale estupendo me parece estupendo estupendo me parece muy bien ahora que ¿tengo que darle caña a esto o que? ah, vale tengo que activarlo que no está activado activado, ¿no? activado, ¿no? ah, si está muerto allí arriba parece que hay fiesta, ¿no? vamos a la fiesta que ya queríamos que podíamos crear voluntad pero en realidad nunca se crea nada nuevo bueno, la creación que sí, que sí que sí, que sí que sí, que sí que sí, que sí no pienso en las cosas pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? el gigante verde me van a dar con un espárrago por favor no me dejes con el espárrago mágico abuelo multimedia comenta fiesta del orgullo guay ve, ve cronwell 1111 bueno día comenta bueno día hola hubo 17 misiones apolo y mirando en google el sello del juego es el de la misión apolo 16 de verdad vete a donde tengo que ir somos ellos que por allí que hubo el 1111 comenta pero insisto que hay demasiada fantasía en este juego ¿tú crees? ¿tú no lo vas a realizar? ¿qué les pasó a los de la misión esa? que a lo que les pasó se murieron le dio un jamacuco pero me pone lo de activar pero ya lo he activado ¿no? me ponen que lo active pero no veo yo a ver vamos por aquí a ver si hay algo por aquí algo pecado pero está allí el gigante verde ¿no? abuelo multimedia comenta arroba cronwell 1111 solamente mucha fantasía? no 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 sé comenta jajajaja no sé que estuviese probando el lsd en cantidad abundante a la otra no hay que temer ya no existe amenaza ni la enfermedad a ver si no me que juego muy pacífico cronwell 1111 comenta no les pasó nada usaron el rover lunar cogieron piedrecitas y para casa con el planeta y es mucho más que eso cuando activaste el portal lanzamos a través del universo y ahora que hay montado aquí pues tienen montado aquí un chiringuito tienen montado aquí un centro comercial a ver ahora os lo veremos vale ah mira allí está el carrefour ahí está mercadona ahí está la tienda de golosina lo tienen montado perfectamente a ver vamos a leer lo que ha dicho ciudad de los ancestros una ciudad vasta y en ruinas es todo lo que queda de la civilización que vivió aquí estos edificios parecen haber sido abandonados en su mayoría probablemente por cientos o miles de años al principio pensé que salían por el portal pero luego se me ocurrió que estas estructuras podrían haber sido diseñadas para una especie humanoide con ventanas puertas paradas techo pero la forma de vida que he encontrado aquí es mucho más avanzada y mucho más difusa lo que ahora es una vasta red de células vivas infundidas con el cielo y la tierra fue una vez una sociedad de individuos evolucionaron más allá de la de la necesidad de refugios similares a los de los humanos probablemente mucho antes de que construyeran los portales alguna vez tomaron sus formas anteriores tal vez para visitar su mundo natal caminar por la tierra explorar la ruina que maldeo que maldeo poco sentimiento le doy bueno eso que es abuelo multimedia o sea que es la comenta la discoteca nada nada tu busca la tienda de media market como todo friki haría mira, mira, mira y aquí ninguno somos tontos cara muy sonriente y ahora vamos a poder para transformarse para reorganizarse bla 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 vale, que no nos hace falta más cacharros no cual tengo use una foto para crear algo que cerrará el espacio de portal vale, que elegimos tío tío, pues estos son como finales que elegimos la luz el gato el gato es el bosque el árbol ese no sé qué lechera aquello era la ciudad la penúltima luego está el ciervo cual tenemos que usar este hombre era lo del avión el avión no podemos usarlo avión multimedia comenta dice que el color es tuyo tu entenderás digo yo no en el juego no nos han preguntado nada de eso elija yo lo que me dé la gana de los recuerdos que hemos conseguido desde luego el faro molaba el faro tenía cosas guays estaba el mar y las ballenoideas la ballena ballenoideas no sé qué lío el verde cogemos el verde el árbol ese parece macacano cual cojo no sé cual coja vamos a coger el puerto bueno vamos a ir a puerto bueno no puedo grabar automático ya está ah que tendré que usar todas las fotos ah bueno el gato gigante por favor quiero un gato gigante que gato más bonito ahora es un gato precioso vale es una chorra ah pero que tengo que elegir la adecuada pero un momento los creo y puedo ir a por ellos hay algún caminillo de acariciar al gato hola gato como esta que gato tan bonito a ver la ciudad la ciudad es una pagoda no? no sé eso que es una ciudad eterna tengo que investigar algo os está quedando conmigo es una broma todo esto el color es mío venga el verde saco los arbolitos saco los arbolitos si me muevo que pasa tengo que hacer pero voy a mirar a librita que me diga lo que tengo que hacer otro regalo los seres nos dieron otro regalo este monumental disposición puede generar creaciones espectaculares no hay una foto de un puente que lugares de interés se materializarán cuando usamos las fotos que hemos recopilado como semillas para la científica explicó que podemos regresar a la tierra cuando queramos pero que ya los otros seres que han estado aquí demasiado tiempo han cambiado permanentemente su mente y sus cuerpos se han funcionado con este mundo vete a casa y anima a la humanidad a vivir en paz y a explorar el universo entonces será eso lo que dice no lo sé aquí hay un puente será eso abuelo multimedia comenta eso y nada es lo mismo pues yo preferiría el gato al puente este ahora desaparece ya no puedo volver al mundo mágico del ancestro vámonos hasta luego Lucas a ver si volvemos al pueblo se supone que en esa expedición coño si se quita la salchicha no son imágenes reales pero reales a ver como se llamaba en documental del jj venitas como sea recuerdo que de niño me ponía a mirar el universo a la etapa de la noche simplemente la sensación de asombro era estremecedora yo creo que esto tiene que acabar con como se llamaba con el documental aquel inglés que ponían imágenes parecía que había como algo moviéndose en la luna y hablaban de de edificios y de cosas y de cosas en la luna y que habían pasado un cráter y que habían cortado y que alguien de forma pirata había conseguido grabaciones de las astronautas diciendo que dios mío están aquí nos estaban esperando yo que sé no me acuerdo no me acuerdo como se llamaba tendría que buscarlo lo busco lo busco era un documental para ese viaje no hacían faltas esas alforjas a ver si me acuerdo comenta y todos esos de la lista de créditos han cobrado por ese juego hay dos personas para contabilidad así que si alguien ha cobrado pero son un juego de un género muy determinado que si nos gusta el género pues ya está está esta caca de vaca no era JJ Benitez a ver si encuentro JJ Benitez fue un documental que aquí se se echó por la tele por la primera cadena era proyecto no me acuerdo tío que no me acuerdo de nada proyecto no sé qué caballo de troya las tres verdades documental que era un documental que salió Jiménez del oso documental abuelo multimedia comenta a JJ Benitez hace años que no me lo tomo en serio como documentalista yo creo que es un documental luna misión marte a ver si me acuerdo como se llama el documental aquel La misteria Bueno, ha hecho una más cuerda Alternativa 3, la verdad es súper alternativa Y la misión se llamaba El documental Alternativa 3 Red Matter en este caso, mira el espacio Igual que aquel otro título Relacionado con el programa espacial soviético De 2014 Lifeless planet O sea, creo que esto es una especie De segunda parte espiritual de aquel Del que yo hablaba, digo Tiene muy buena pinta este juego Mira, esta es Una imagen muy chula O sea, tú como leche vas a meter Postas de teléfono Muy alta, claro, claro Esto es que es la primera Hombre, más bien Esto es la primera parte, seguro Comenta Pero yo creo que aquí tenías Que buscar oxígeno y si no Está claro que Lifeless Moon Es una segunda parte de esto Digo yo, o sea Vamos a mirarlo en Steam Este tiene muy buena pinta Además, fíjate que tampoco hay interfaz Es la historia solamente Lo que tenemos que hacer Luego nos metíamos Muy parecido a todo Lo que pasa es que aquí no hay Teletransportación Al menos hasta donde yo me llegué Muy parecido Y yo creo que hasta la misma gente Ya decía yo Digo, es que me suena A ver ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? El juego Se ve que este tiene mecánica de... Es de Station 2 Serendipi 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 Forge Se llama La... La he editado Que la he editado En español Las voces no Pero se... Sustitulado Y es de 2018 Era, ¿no? O 2014 ¿Cuándo es esto? 2014 O sea, que tiene años ya Pero esto va bien Hay una historia O novela, ¿no? Novela interactiva También se puede decir Novela interactiva Porque te cuentan una historia Y tú te mueves dentro de ella Pero realmente no Aquí pone el género Pero este no No describe bien El título Porque cualquiera que compre Este juego Por 20 huracos Es probable que lo devuelva A no ser que conozca el primero Que el primero también Tiene buena pinta Pero... Yo creo que no está bien descrito Tendrán que describir Que esto es una historia interactiva Una historia interactiva Que no hay desafío ninguno O sea, tú lo pones Y si te pones a jugarlo Lo acabas Porque lo único que quieren Es que... Que ver la historia Pues ya está Pues muy entretenido Está chulo No... Yo no lo calificaría de juego Así que... Pues he venido hasta ahí La mecánica del sigilo La amnesia reborn No puedo definirlo Como novela... Como novela interactiva Pero... O sea, creo que es un poco Lo que pasa es que es más difícil Porque sí que hay Mecánica del juego ahí Tenía que esconder Pero no te lo ponía muy difícil Digo... Digo... ¡Denar! ¡Ostia! Y ese juego que es como Una peli de miedo Abuelo Multimedia Sí, ese también Comenta Que me lo tengo pendiente Pues para que le impresionara A mi sobrino Pues ya me dirás O sea, está en PC también Pero que le habrá impresionado Por la historia Es que eso es el objetivo De los juegos Estos Solamente Mira, Heavy Rain También ¿Cuál es? El... ¿Cómo se llama? El de las nanas Espérate, se llama Hecho Pero esto que es De 40 Eso Ha hecho también De 40 La cartera Que tiene buena pinta Comenta El de Loutran Medan Este también Ha de ese estilo Este también Ha de elegir Este es solamente Andar Y elegir opciones Son títulos Que son interesantes En ese aspecto De elegir opciones Y... Pero si eres toda familia Ya sabes Como... Cada vez que juega con la familia Se trata a la mejor Si me decido De bajar a la parte De la parte Aduelo Multimedia Pues ahora ya elige Y elige Todo lo otro De la parte De la parte Solo puedo De la parte La historia De la parte Y no tiene... Que yo sepa No tiene... Me parece... A lo mejor Tiene algún toquecillo De aventura gráfica O algo parecido Pero no tiene Más mecánica Que la de la... Esto no es una historia Es una feature Es realmente Y estás todo En él Esto va a ser Un poco Cromwell 1111 Los juegos Comenta Pero es como leer un libro De elige tu propia aventura Bueno pero... Abuelo Multimedia Si se lo han borrado Antiles de toma de decisiones Cada una te modificará El transcurso del juego Claro pero al final Lo que te hacen Es contar diferentes historias Ya pero hay muchos juegos De este género Hidden Agenda Me parece que también Es del mismo género Agenda Oculta Está disponible No sé qué No sé cuánto Yo creo que también Es no Yo no sé Ni qué juego hay De una historia Están contando Cómo lo han hecho Bueno aquí parece que tienen Mecánica de aventura gráfica ¿No? Este tipo de juegos Que son historias interactivas Si le metes cualquier clase De mecánica Exploración O aventura gráfica Con algún pequeño rompecabezas Donde tengas que conseguir algo Y montar algo Y resolver un pequeño acertijo Ya tenés un juego Completo No tenés una historia Entonces son como... Cromwell 1111 Comenta Había un juego ¡Gracias!